Solo quería ser Y se marchó de casa Caminó al mar Y su latillo con su sueño Se despidió Al volar Al volar Al volar Música Sus alas se hicieron fuerte De blanco se iluminó Y aprendió a pescar Descubrió el amor Y escribió sobre el coral Su canción Libertad 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 Libertad